No se pierda este martes. Es una imagen de sacrificio, es una imagen de bondad. Un grupo importante de personas que viven en este país sigue asociando la religión como fuente de contenido moral y como guía para la conducta. Primero se crea el templo, luego aparece la imagen. Contra José León Sánchez nunca hubo una evidencia de que se robara nada ni que matara a nadie. José León Sánchez, por ejemplo, sencillamente fue víctima de la tortura. Un día 2 de agosto, el documental que trasciende la historia oficial de la Virgen de Los Ángeles. Este martes 2 de agosto a las 3 de la tarde. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.